Bueno, yo voy a ser libre en B-Promo, de juvenil, digo cadete. Y bueno, estoy muy emocionada porque es mi primer nacional. Primer nacional, que estarían viajando próximamente, según me han enterado, ¿no? El viernes tenemos. Bien. Bueno, contarnos vos en qué categoría específicamente, Alondra, vas a disputar este nacional que se aproxima. Y yo en la escuela voy a estar compitiendo en B-Promo el viernes y el sábado en B-Tercera, libre. ¿Es la primera vez para ambas? Digo, el nacional, ¿o no? No, mía, tercera vez ya. Tercera vez, tercera vez. ¿Qué tiene el nacional, vos que ya lo viviste? Contarnos un poquito nosotros. No, o sea, es lindo porque conocés a otras personas de otras provincias, o sea, convivís con ellos durante varios días, depende lo que toque. Claro. Y bueno, es otra experiencia más. Una experiencia más. Sí, bueno. Que debe ser realmente muy especial porque, claro, deben esperar durante todo el año poder estar justamente en un nacional. Sí, lo que a mí me emociona es que al ser mi primer nacional estoy medio nerviosa. Nervio, claro, nervio de la práctica, ¿no? ¿Y los profes son exigentes? Digo, para llegar y tener una muy buena presentación. Eh, no, ellos saben lo que nos sale, lo que nos va a salir bien. Ellos están felices lo que, si hacemos bien nuestras cosas, están felices igual. Bueno, bueno, van acompañados por papás, por los profes, ¿con cuándo estarán viajando en sí? Sí, nosotros, los tres, sean nuestros padres y ni las profes. ¿Cuándo estarán viajando ahorita? Eh, viernes a la madrugada. Sí, viernes a madrugada. Salen directamente a qué punto de Buenos Aires en sí? Eh, San Luis a Villa Mercedes. No, San Luis a Villa Mercedes. No, San Luis a Villa Mercedes.